ok christian pero básico vámonos yo yo soy nuevo y hay herramientas yo sé que en by design y en next level hay herramientas que están rompiendo los paradigmas o sea yo he visto tus historias christian y estás ganando dinero con una vaina que se llama peep grabber qué es eso mira te lo voy a poner así súper sencillo por favor es crearme escriban el número uno los que los que están atentos el número uno de los que están atentos y los que y los que entienden que acá acá viene viene una pepasa de oro a acabar una pepasa de oro entonces yo espérate qué pasó o me equivoqué de ok y voy a voy a compartir pantalla desde mi celular los que tienen su aplicativo de by design esto les va a funcionar entonces yo que hago des voy a mí a mi aplicativo verdad yo abro mi aplicativo y en mi aplicativo cuando yo le voy a los a las alertas en las alertas yo voy a ver esto mira peep grabber nueva orden outcat sell nueva orden outcat sell y quiero que vean los profits 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 y esto es ganancia tras ganancia tras ganancia tras ganancia tras ganancia profit es ganancia y si es que hay pérdida no te preocupes porque está controlada al final del camino sabes que es lo único que tienes que hacer coger esta señal que dice new order y cuando te digan close the order cierra la orden y en muchas ocasiones es automático lo único que vas a hacer es ver tu celular ver el par entrar a tu computadora por el momento porque ya la compañía lo está sacando en aplicativo y aquí por ejemplo tengo una de peep grabber no y simplemente le vas a dar clic derecho at matrix buscas el par colocas los datos que están aquí colocados pending o sea todo esto tú lo vas a aprender en unos cuantos vídeos y sabes que mira el historial mira el historial yo te quiero hablar con resultados de cuentas reales de una cuenta real verde de este rojo que es el único rojo pues yo creo que ha sido el único rojo que me ha cogido que me ha comido buen buen capital ojo ha sido error mío pero el resto es profit 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 ahí hay algunos rojillos pero mira el profit mira el profit mira o sea dime si esto no es una belleza entonces simple y sencillamente lo que yo te puedo decir es que este mes este mes yo le saqué 8% de rentabilidad cristian qué significa eso 8% es un excelente número los que no saben sobre forex pero si les gusta el dinero me van a entender o sea que a todos verdad entonces qué pasa si es que tú pones mil dólares en el banco estos mil dólares te van a poner una tasa efectiva anual de 1.5 por ciento significa que tu dinero generó 15 dólares en un año es decir más de aproximadamente 1.2 dólares al mes si si es que yo divido 15 dólares entre 12 meses por favor escríbanme el número 1 los que me están siguiendo imagínate que estos mil dólares te produzcan 8 por ciento de rentabilidad mensual esto significa que te estaría generando vamos a sacar el cálculo mil dólares a esto no lo están viendo no bueno no importa estamos hablando de 80 dólares al día al día perdón al mes lo que sería por 12 meses estamos hablando de 960 dólares al año ahora ojo ojo nosotros podemos sacar 7 8 9 10 por ciento de rentabilidad mensual 10 por ciento de rentabilidad mensual te quiero compartir algo muy importante y esto va a sonar un poco duro pero allá afuera hay compañías pirámides que te dicen dame tu dinero y yo te voy a dar una rentabilidad del 7 por ciento y no sé qué y no sé cuántos y no tenemos también plantaciones de marihuana y también este tema te mandamos a dubai pero qué pasa esas compañías en el transcurso de su vida te generan dinero en algún momento pero mañana más tarde cierran y friegan a muchas familias hoy te estamos compartiendo una herramienta donde tú tienes el control de tu dinero donde tú tienes el control de tus finanzas donde tú sacas tu dinero donde tú vas a manejar el dinero y donde tú vas a aprender a que el dinero trabaje para ti bien dice un gran experto en finanzas personales que es el señor robert y yo aquí es supremamente importante hacer que el dinero trabaje para ti y salgas de la carrera de las ratas que es que tú trabajes por el dinero así que aquí te estamos enseñando a hacerte libre cuál es el objetivo de next level es tomar tu vida y llevarla a un siguiente nivel y y